¿Ya viste lo que se construye en Irapuato? Esto te interesa porque se trata nada más y nada menos que de la construcción de la torre de consultorios de especialidades médicas para el Hospital General de Irapuato. ¿Y en qué nos beneficia? Pues con esta torre médica, el número de consultorios se amplía en un 100%, incrementando notablemente la capacidad de consultas externas de especialidades médicas diarias. Además de la funcionalidad, operatividad, seguridad, comodidad y confort tanto al personal médico como a los pacientes usuarios de los servicios. En esta ambiciosa obra se han invertido más de 116 millones de pesos para la construcción de cuatro niveles, además de las adecuaciones exteriores en accesos y rejas perimetrales, el puente peatonal de intercomunicación con el actual Hospital General, la cimentación, estructura, instalaciones neumáticas, eléctricas, etc. Gracias a esta torre se beneficiarán a más de 202 mil habitantes de los municipios de Irapuato, Abasolo, Polo Nuevo, Romita y Salamanca. Eso sin mencionar que esta obra genera empleos directos e indirectos a cientos de familias. En Irapuato, contigo sí, construimos obras de grandeza.